Vamos a la región de la Araucanía, a esta hora la Brigada Anticorrupción de la PDI realiza diligencias en las oficinas del MOP de esa zona. Vamos a Temuco, todas las informaciones junto a Ricardo Campos. Ricardo. Sí, ¿qué tal Nicolás? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Imágenes absolutamente en vivo a esta hora de la tarde desde la capital de la Araucanía y en la cámara de Iván Biscupovich. Vamos a mostrar de inmediato lo que ocurre. A esta hora están dos efectivos policiales de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones Metropolitana al interior de las oficinas del principal edificio del Ministerio de Obras Públicas de la región de la Araucanía en pleno centro de Temuco. Ayer eran tres efectivos los que terminaron llevándose un computador y un teléfono celular que es específicamente el computador del propio Ceremi de Obras Públicas Henry Leal, el que luego en una conversación con los medios aseveró estar entregándolo de forma voluntaria. Bueno, finalmente nuevamente en una diligencia la Policía de Investigaciones envía este punto a dos efectivos que ingresaron a eso de las 18 horas aproximadamente hasta las oficinas del Ministerio de Obras Públicas aquí en la Araucanía para generar diversas diligencias. Desaparentemente, porque no se ha confirmado, pero aparentemente estarían haciendo entrevistas en la Dirección de Vialidad y también en todo el Ministerio, en todas las oficinas, contabilizando computadores también, serie de diligencias, todas en el marco de la investigación del caso Coimas, que ha tenido también repercusiones durante esta jornada, como la declaración, por ejemplo, del actual Ministro de Economía, Lucas Palacios, que no se había referido solo a través de comunicados la semana pasada respecto de lo que fue este remesón al interior del Ministerio de Obras Públicas con la denuncia de Bruno Fulgieri en torno a un audio que finalmente publica, exhibe en los medios de comunicación donde se escucha al exdiputado Udi, Gustavo Asbun, solicitarle una suma de 30 millones de pesos aproximadamente para generar algún tipo de asesoría, según señaló el propio Gustavo Asbun, lo que Bruno Fulgieri consideró como una coima. De ahí entonces que se menciona en ese audio de Lucas Palacios, quien habló durante esta jornada, no lo había hecho, reiteramos, sí lo habían generado comunicados públicos donde él se descartaba algún tipo de corrupción, algún tipo de vínculo en alguna coima, que es finalmente por lo que se inicia la investigación del Ministerio Público y por lo que se generan estas diligencias a esta hora de la tarde. Ayer eran tres efectivos policiales, reiteramos, los que terminaron llevándose un computador y el celular del propio Ceremi, la máxima autoridad del Ministerio de las Públicas en la Araucanía. En esta jornada es incierto, todavía no hay declaraciones, la policía a su vez no ha entregado ningún enunciado público respecto de lo que aquí está aconteciendo. Sí está claro que son diligencias enmarcadas, todo en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, el fiscal Leiva, ¿verdad?, cuando hay gritos de la ciudadanía, que pasa en los vehículos en pleno centro de la capital de la Araucanía, cuando ve nuestra presencia y así también una serie de movimientos al interior del Ministerio de las Públicas, se generan gritos por parte de los transeúntes y también de quienes conducen los vehículos porque este es pleno centro de la capital de la Araucanía. Esperaremos respecto de lo que va a acontecer con la salida del personal policial, los efectivos de la Policía de Investigaciones de la Brigada Anticorrupción Metropolitana que se encuentran en este punto. Ayer eran tres, han llegado dos solamente, pueden salir por distintos puntos, hay diferentes accesos y salidas del Ministerio de las Públicas, así que estamos muy pendientes respecto de qué lugar van a salir y si se van a referir, porque por lo menos ayer no entregaron ningún tipo de enunciado público respecto de la información que recopilaron, de las personas que entrevistaron. Sí lo hizo en Ceremia de Obras Públicas Henry Leal, quien aseveró haber entregado su computador y su teléfono celular particular, personal, de forma voluntaria, pese a que no había una orden de allanamiento. No sabemos si ese allanamiento está existiendo ahora, por ejemplo, de forma ya formal, más legal. Sí está claro que hay una diligencia a esta hora de la tarde en pleno centro de Temuco. El caso Coimas ha tenido una repercusión durante esta jornada también, yo les decía, habló finalmente el Ministro de Economía. En ese entonces, en febrero del año 2019, cuando surge este audio del diputado Jun, era subsecretario de Obras Públicas. De ahí que entonces dice el diputado Asbun en este audio que iba a conversar con Lucas Palacios, porque finalmente en ese entonces él era subsecretario de Obras Públicas. De ahí la vinculación, que él de todas maneras hoy día dijo no existe. Y además, hoy día, la información que entrega es que deja la militancia en la UDI y también cuestiona un poco el apoyo que se ha entregado Gustavo Fun en toda esta polémica, en todo este remesón al interior del Ministerio de Obras Públicas. Así que vamos a volver con ustedes en cuanto tengamos información, en cuanto sepamos si va a hablar finalmente la PDI. Lo que está claro es que hay diligencias a esta hora de la tarde, acá en pleno centro de Temuco, en el MOP. Bien, nos quedamos atentos entonces. Ricardo, un abrazo. Muchísimas gracias por este contacto. Que estés bien.